bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy vamos a hablar de los agentes libres de los andeopadres y sus posibles contratos para la agencia libre 2024-2025 de la mlb les voy a dejar en la cajita de comentarios un link en donde tengo la lista de los agentes libres de varios equipos por supuesto que apenas voy haciéndola y pues voy a ir incrementando el número de vídeos pero antes que nada recuerden suscribirse dejar su like activar esa campanita que de esa manera me ayudan demasiado y pues bueno vamos a comenzar el orden no tiene ninguna importancia el primero el pitcher martín pérez todos sabemos que martín pérez llegó en el trader line 2024 ahorita lo que dice información de sports track es que si equipo de san diego padres lo quieren retener le tendrán que pagar 9.2 millones por un año actualmente martín pérez tiene un salario de 8 millones que pues es barato y la verdad no estaría subiendo casi nada estaría subiendo 1.2 millones más que en este caso serían 9.2 no estoy seguro si san diego lo van a retener porque tienen en sí una rotación completa y tienen en las fincas varios lanzadores como johnny grito randy vázquez entre otros y bueno eso es lo que costaría si quieres retener a martín pérez o si no algún equipo que lo quiera hanshan kim miren hanshan kim lleva sonando ya desde hace dos años que se va a ir de san diego al final ahorita tiene una opción mutua de 7 millones de dólares pero según lo que dice sports track es que hanshan kim no vale 7 millones de dólares ahorita está cobrando eso que son 7 yo creo que el propio pelotero puede declinar esa opción y decir saben que quiero ser gente libre aquí para que se quedara por 7 millones tendría que estar de acuerdo tanto el pelotero como san diego padres y si kim dice pues yo valgo más no declino mi parte y que o sea gente libre se queda en agencia libre aunque equipo de san diego digan pues yo lo quiero retener pues si lo quieres retener habría que darle una nueva extensión de contrato y dirán bueno cuánto vale hanshan kim según lo que dice sports track es que es un pelotero de 49 millones por 4 años algo así de 12.3 millones anuales y por qué digo que equipo de san diego ha estado sonando que pueden salir de él número uno porque el plan de san diego al menos de que hayan cambiado de opinión es que el señor jackson merrill pueda ser el short stop del futuro sigues teniendo a datis jr que es datis jr ha presionado mil veces para que lo regresen al short stop equipo de san diego no tiene intenciones de hacer algo así y también tienes al multimillonario san diego san diego san diego que está cobrando como dios es por eso que dices pues no tienen sí tanto sentido quedarme con kim o sea tengo a mary que cobra muy poco dinero y que es muy buen short stop tengo a datis jr que cobra unos millones sotes y que es muy buen short stop y tengo a san diego que dentro de estos dos que mencioné el peorcito es vodgar que tampoco es que es aquí malísimo pero el peorcito es vodgar porque es mejor kim es mejor tatis y es mejor merrill pero a lo que voy es que ya tienes mucho short stop y la verdad es que yo si fuera san diego utilizaría el dinero de kim en pagarle un pitcher o renovar a alguien ya veremos qué es lo que decide aj preler si les está gustando el vídeo recuerden suscribirse dejar su like activa esa campanita que de esa manera me ayudan demasiado hay mucha gente que está viendo los vídeos pero no está suscrita así que si les gusta mi trabajo recuerden suscribirse dejar su like activa esa campanita que de esa manera me apoyan demasiado y seguimos adelante con este proyecto el siguiente en relevista tanner scott tanner scott hoy por hoy está considerado como el mejor relevista zurdo en el planeta ganándole a varios grandes caballos y este ahorita cobra 5.7 millones que la verdad es nada es un tipo que en sí en agencia libre al menos de que se lesione tendría que conseguir un contrato que lo convierta en uno de los mejores relevistas mejores pagados de la actualidad lo que dice sport track es que tanner scott podría conseguir en agencia libre 63.2 millones por cuatro años que estaría ganando 15.8 millones no estaría mejor pagado que joss heder porque joss heder gana 19 melones con los astros de houston pero si sería uno de los relevistas y de los zurdos mejores pagados en el béisbol no estoy seguro y no me atrevería a comprometerme a decir que santiago lo van a retener porque por sí tienen una nómina bastante alta pero a la vez no me sorprendería que lo que lo renueven además santiago pagó muchísimo por tanner scott como para nada más tenerlo no sé tres meses y lo que juegan de los playoffs entonces yo yo no me sorprendería si lo retienen y tampoco si se va ya veremos qué es lo que pasa pero según sport track 15.8 millones anuales es lo que estaría costando tanner scott luego viene otro relevista zurdo wendy peralta wendy peralta actualmente gana cuatro millones él tiene una opción de pelotero de 4.3 para la próxima campaña pero según sport track wendy peralta ya debería de ganar más es un pitcher según sport track de 5.6 millones de dólares y tendría que conseguir algo así de 11.23 millones por dos años no estoy seguro qué es lo que va a hacer wendy peralta él es el dueño de su destino él puede decir saben qué quiero ser agente libre quiero buscar un mejor contrato o puede decir saben qué me aguanto un año acepto la player opción de 4.3 y no le ando buscando un nuevo equipo cal y gasioca el catcher que llegó en ese cambio por juan soto el catcher que sinceramente no estoy seguro si lo van a retener todos sabemos y en teoría que el catcher del presente y futuro tiene que ser itan salas que itan salas dicen que puede votar en el 26 más tardar 27 y bueno y gasioca lo puede retener la verdad es que no cuesta aquí nada está costando ahorita según información de sport track tiene un salario de 2.18 millones y para el próximo año que sería el 2025 si san diego padres lo quieren retener habría que pagarle 1.63 millones por el próximo año que la verdad es nada para un catcher que sería suplente y que tendría un rol en cualquier otro lado de suplente porque no no le alcanza para ser titular al menos de que tengas un catcher bien novato que quieras que aprenda del veterano ya veremos si ayer perler se lo trae de regreso y al último jurison profar este pelotero que san diego padres lo trajeron a cambio de un millón de dólares para esta campaña 2024 profar que ha declarado en mil ocasiones que en si el dinero no le importa algo que podrá ser una buena noticia para san diego o algún otro equipo contendiente que lo quieran todos sabemos que profar está de un año buenísimo terminó siendo seleccionado al all star y cuando me buscó cuando busqué la información de cuánto estaba costando profar si me sorprendió porque según sports track es un pelotero de 12.9 millones por año y tendrá que conseguir un contrato de dos años 25.8 millones que dirán bueno si incrementó el salario de manera bestial si a diferencia del milloncito que está ganando ahorita 12.9 millones por año la verdad es que no está nada mal pero él ya ha dicho y lo ha dicho en varias entrevistas yo ya soy millonario tengo demasiado dinero y no juego por dinero no juego para ganar dinero juego pues porque me gusta la pelota juego porque me gusta el béisbol y el profar ha dicho en varias ocasiones que le gusta san diego padres entonces eso podrá ser una buena noticia para que se quede por menos dinero y así quiere dinero pues seguramente va a haber varios equipos que le van a querer pagar lo que dice que vale la agencia libre que en este caso vuelvo a repetir son 12.9 millones de dólares anuales y tendrá que conseguir un contrato de dos años 25.8 millones de dólares esos son los agentes libres de san diego padres para la campaña 2025 si nos damos cuenta aquí el más importante Scott Hanshom Kim Wendy Peralta Profar y Gashoka pues lo puedes reemplazar aunque a la vez también lo puedes retener o sea no te va a costar una millonada Wendy Peralta ya veremos qué es lo que decide Tanner Scott yo no estoy tan seguro de que lo retengan pero a lo mejor lo pueden retener es un 50 y 50 lo de Tanner Scott Martín Pérez a ver qué es lo que pasa Hanshom Kim yo creo que ya es momento de dejarlo ir hay mucho shortstop en la organización Profar pues sí creo que estaría bien que se quedara y podrá quedarse hasta por menos dinero ustedes díganme en los comentarios a quién renovarían a quién dejarían ir y qué es lo que opinan de estas estimaciones que hace SportsTrack quién está sobrevalorado quién estaría mal pagado y qué es lo que opinan y ya sabes suscríbete deja tu like hasta pronto